Clara Chia y el motivo por el cual se ve obligada a abandonar temporalmente la casa de Piqué. ¿Cómo celebró Gerard Piqué su cumpleaños? El primero en muchos años sin Shakira. Tras todos los rumores de infidelidades y el revuelo mediático que ha levantado la separación de Gerard Piqué y Shakira, lo cierto es que la nueva pareja del futbolista, Clara Chia ya vive con él. Ambos comparten vivienda en Barcelona, viven en Ático, que tiene el futbolista en la calle de Montaner, de Barcelona, y es habitual verlos entrar y salir juntos por el garaje del edificio, afirman en el periódico de Cataluña. La pareja ha sido ya captada por las cámaras entrando y saliendo con el coche por el parking del edificio, sin esconderse de nada ni de nadie. Un rumor que corría hace meses y que ya se ha hecho realidad. Según afirma el medio Mamarazzis, no era intención de la pareja irse a vivir juntos tan pronto, pues querían esperar a que Shakira se mudase a Miami. Pero una de las condiciones que se han impuesto es que cuando los hijos de Piqué y Shakira vayan a su casa, ella no esté. Para Milan y Sasha es una amiga de su padre. Cuando Gerard está con sus hijos, comparte con ellos sus horas como padre y nadie más se suma a esos momentos. Bueno sí, la familia de él. Los niños ya han sufrido suficientes cambios en lo que va de año y más que tienen que llegar con su traslado a Miami, como para sumarles ahora conocer ya oficialmente a la novia de su padre. Recuerda dale al like, comparte, suscríbete y activa la campana.